si vale está todo aquí correcto vale perfecto cuando vosotros digáis señales 3 2 1 esto empieza ya no me jodas que lo has dado lo único espero que no haya problemas de bugs ni nada tío dime dime sin que no te he escuchado todo bien la he mirado ahora está todo bien todo bien bueno mira no sé por el chat de audio de alguien o por los directos que se escuchan en la tele yo que sé de alguna manera nos oyen o están todos bien no por lo que veo falta joseón vale perfecto perfecto tío vamos chavales vamos no venga cuál es y perfecto todo nada dibujado pues venga buena suerte vamos chavales vamos quién es el que está aún en boxes invito me levanta muy emocionante esto seguro hago yo creo que habrá muchos accidentes sólo digo eso que la gente no se enfade que la gente no se enfade porque accidentes habrán sí o sí tengas la culpa o no eso es tío la gente se lo tome con calma aquí la gente no es guarra así que si lo hacen es sin querer vamos sin raíces Madre mía, ¿cómo frena este coche, tío? Los conos no sirven de nada. ¡Sal, sal, sal, sal! ¡Uf! ¡Uh, qué ha pasado aquí! ¡Primero es accidente! ¡Qué terrible! Yo casi me como uno en la primera chicane, ¿sabes? Suerte que se me ha puesto en fantasma en el último segundo, tío. Y penalizaciones. Aquí es donde hay que tener mucho cuidado. Hostia, me falta... ¿Está Weddy dentro? No sé, no lo veo en la lista, porque veo los ocho primeros. Está ahí, tranqui. ¡Mierda acá! ¡Esta era buena! Madre mía, cuánta gente atravesada, de fantasma, de penalizaciones. No sé, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 ¿Veis? ¿Ves? ¿Veis? ¿Ves? ¿Veis? 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 Sí, 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 sí. ¿Veis? 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 No sé. ¿Veis? No sé qué ha escrito. leyenda ha entrado bueno hay manera de pillar a lázaro tío no me he estampado tío me he estampado iba a quinto y me he estampado y me queda mucho para pillar el box pero muchos años ha sido muy grave lo que se me ha pillado la hierba y contra el muro ostias están pegando por detrás de mala manera no sé quién son bars y viable hostia bueno igualmente tenía que repostar así que ya me va bien no sé tío play till yo no puedo ver a todo el mundo buah décimo tío vamos yo vi el 12 joder vamos 11 voy detrás sin racer aquí azul he pasado de 15 a 11 detrás de litus detrás 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 tuya ah vale ostia no 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 he salido bien Pero he tocado un pelín la rueda Exterior y a tomar por culo Ya será la siguiente Eso digo yo Estaba por el interior y te veía acercarme Uy 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 Vamos a pillar a Lázaro tú y yo Pensaba que te ibas a meter Uff Si ya correremos todo yo creo Hostia algo ha pasado eh Que hemos pasado de 30 segundos a 15 casi Tú también ¿no? ¿sí? De haber parado ¿Qué te ha pasado? No, no tío que me confundo a veces de curva y misión en la versión Madre mía subes y bajas de posición que flipas eh Sí tío pero Tío es que he parado Tres veces ya Yo he parado dos veces Por obligación ¿no es? Por eso que el que menos haya parado por obligación Ya No te creas tío Yo he parado una en mi carrera y Voy el décimo tío Es que aquí ha habido mucha 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 hostia Y mucha penalización Pero bueno ahora que la gente va pillando ritmo supongo que Que irán a mejor Me cago en la puta ¿Qué hago? Venga Claudio Venga Claudio Buah, no pillo a los 5 primeros ni de coña Mira que voy a tope, tío Y no consigo bajar de los 9 segundos Buah, he perdido un montón de tiempo ahí La ruta Buah 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me cago en la punta, tío. He mirado el chat, tío. Me ha escrito Maquinota. Me cago en la mierda. Me has pegado una hostia guapa, ¿no? ¿Qué pasa, Maquinota, tío? He visto el talegazo que me ha hecho nada, ¿eh? Anda que... Anda que... Anda que... Anda que... Uf, qué tenso, ¿eh, tío? Toda esta carrera... Tío, tío. Tío, tío. Tío, tío. Tío... Tío, tío. 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 No, pues dale, gracias a ese guapo He roto hasta el motor, ¿verdad? No hay problema, se repara y punto, es gratis Le he estado hablando, ¿eh? Pero a mí también me estaba doblando el carrito, tío Va muy duro, tío Madre mía Además no nos hacemos transparentes, ¿eh? Ojo No, no Atento a las bateras azules Sí, sí, a mí me... lo tengo aquí ya, o sea que... A ver... Un coche Ya que viene cinco doblando, ¿eh? Y va a venir... un chulequín también Un periquete Aquí lo tenemos Aquí lo tenemos Joder, tío Entras a boxes, sales y te pegas con un leñazo Tengo los atrás Y... ese es un TSD Jejeje De hacer veinte paradas en cincuetas Vaya... salvada que acabo de pegar... Vamos, el elio Vamos, el elio No, le tenía que... oh, le tenía que ceder a posición, tío Lo tenía que ceder a posición, tío Alguien se le ha pegado José On ¿Qué lo has doblado? ¿A José On? Sí Sí, ahora Por cierto, te he estado a punto de doblarme aquí ya No lo sé A ver ¿Me estás haciendo ahora? ¿Vas a hacer la parabólica? Sí ¿Pero tú es que vas? Sexto Vale, vale ¿Tú y tú? Yo, 13 Yo, 11 No está mal Me he pegado muchas hostias y... Sí, yo tenía ahí un percance también al principio, tenía que parar la primera vuelta, tío Porquería Pero bueno Pero bueno El palio ha sido mío, no ha sido... Ojo, Vars, te tiene que ceder el paso... Sí, 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 Carlitos va... Madre mía, tío Oye, Vars tiene que... Ahora Se ha ido largo Pues más o menos, eh... Buen dicho Buen dicho, porque... ¿Qué ha pasado, Maquinota? Que Carlitos va de miedo, me dice No, me dice que Carlitos va de miedo Carlitos va muy, muy, muy fuerte, tío Remix me está doblando, que es el segundo Yo voy pegado al cuarto y tengo... Tu ritmo, ¿sabes? No Dices, ¿cómo se entiende eso? ¿Va ahorrando? No, porque acaba de salir de bolsillo Bueno, hace dos vueltas Hay uno parado Ah, vale José Onda ha abandonado Sí ¿Qué ha pasado? No se ha salido de sala Tío, lo he visto accidentado, pero... No, pasa, 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 pasa Pasa Remix Uf Recuerda para que pases, tío Me he salido contra el muro, pero por suerte no he reventado nada Sí, sí, mucha suerte he tenido ahí No, se va a doblar bien Espero que One Tilt me deje pasar Putos neumáticos izquierdos, tío Cómo se rajan, eh Sí, sí Vamos a preguntarle gas al remit, tío No he dejado que me pasara Y me ha pegado el porrazo, ¿sabes? Por detrás ¡No! ¡Pum! ¡Hostión del 15! ¿Tú y yo? Sí En la misma curva, tío ¡Hostia! Antes de las S Saliendo de la parabólica, tío Es que en las dos parabólicas salgo fatal Sí, tío Maquinota, no sé qué me pasa con esa curva Al menos no, creo que pierda posición Bueno, lo tengo detrás ahora Vale, el quinto ya me he olvidado A 50 segundos, ¿sabes? Pues Pues ya Voy a administrar mi sexta plaza Y aquí me quedo, ¿sabes? ¡Flexa! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Tú que plaza vas a utan? ¡Suscríbete a reached its source! ¡ м� dealer al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es que siempre te sobra un pico y no sirve de nada tenerlo. Ya, ya. ¿Ibas con letra? Sí. Buah, me va a adelantar, we dicted. O sea, voy décimo y me ha doblado el 7. Es que esto es flipante. Sí, sí. Y me dicen que voy el 14 y me ha doblado el 7. No, es que voy el décimo. ¿No te me doblas ya mismo? ¿Te crees que es mentira? Lo tengo a un minuto 36, ¿eh? Ya, ya, no, no. Si me pasa igual. Hostia, los primeros van juntos, ¿eh, aún? Los cuatro primeros. Buah, ya ves. Porque tengo al primero... No, 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 no. Al primero lo tengo a un minuto 12. Y al cuarto que está enfrente mío a 54 segundos. Perdona, 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 perdona. Uf, uy, tuli, uy, tuli, tío. Y Lázaro se ha puesto primero. Madre mía, puto Lázaro, tío. No habrá entrenado, no habrá hecho nada. Llega aquí y zasca. Bueno, y Leyenda tampoco, ¿eh? Ya, ya, otro, ¿sabes? Chuleking sí que ha entrenado porque estuvo ayer, ¿no? Sí, sí, ayer y esta tarde él ha estado dando. Yo firmaba ahora esta posición, tío. Ya sabemos que estos tipos de vehículos tienen que ser vehículos, o sea, circuitos grandes. Circuitos grandes porque si no nos vamos a doblar 30 veces en la carrera, tío. Vamos, que creo que me voy a doblar a mí mismo. Pero bueno, que tampoco, que voy décimo, que tampoco voy el último. Ya, ya. ¿El último va a la helició? ¿Qué le ha pasado, Lelio? ¡Batalla, hombre! ¡Batalla, hombre! ¡Batalla, hombre! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi carrera está con SimRacer y con Lelio aquí Yo es que llevo todo el rato solo tío Hostia, Felipe se ha caído tío Te iría bien, no pasa nada, me ni pena tío No, no pasa nada hombre, te hemos esperado Que ya tío, lo siento por ti tío, más que nada Motil, gracias tío Madre mía tío, no cometen un puto solo error eh, ahí delante tío Que va, que va 50 segundos todo el rato, 51, 50, 51 Tiene sentido esto chico Uff, las heces Putos neumáticos Ya queda poco Litus Lo llevaba un niño en mitad Bueno, casi no? Si Si, casi si No me sale ni el tiempo de delante, de que va delante mía Eso me preocupa Yo estaría contento de acabar No, tío, me cago en la hostia nene tío Hostia puta tío ¿Qué ha pasado? Con el Vars este de los huevos ya macho Me tienen que frenar en puto medio la curva tío La curva ancha eh tío, la parabólica tío, que no me jodas Va con la bandera azul y me va a joder tío Tomas 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 Ponte el degreto Dios, como me duele ya la rodilla Ponte el pavo Dios Aquí, tío A ver, tranquilidad Lo ha encarado Mira, Joseón también dice que se ha salido por culpa de este pavo Van con blandos y extra blandos delante Cinco va con blandos Flipa ¿Dónde quedas tú, Miguel? Yo con extra blandos Es que está muy parejo, tío, el desgaste de extra blandos con el desgaste de combustible Ah, es cuando me fundo los neumáticos es cuando tengo que ir a repostar Cuidado que vengo No Come on, tío No 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 Me voy con Lázaro, tío Me cago con Dios, tío ¿Qué ha pasado? ¿No lo has cargado? No, no Ha podido tirar Pero me he puesto ahí en medio, tío Mira que lo he visto, pero... O sea que... Me podría esquivar, tío espérate espérate que los primeros no se coman alguno y la lian sabes bueno si antes iba uno segundo va a ir adelantar he dejado el sitio y se ha chocado conmigo por detrás iba segundo y ha perdido posiciones yo quería acabar la carrera sin que me adelantaran estos pero creo que no ni de coña y 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 pues la leyenda lo sigo en no sé si es que va peor que yo de nuevo y 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 no me jodas y 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 vamos 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 bueno 30 minutos 30 minutos señores hermano 31 todo bien a la primera es lo que mola sin fallos una sala con 14 otra con 15 no al final creo que sí brutal eh venga última media hora chavales y 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 me pone bandera azul pero no veo a nadie detrás pero a ti te sale las letras de bandera azul sí me ha aparecido dos veces ahora pero es que estaban en boxes sabes vale vale bandera amarilla en la chicane fuaa tío vaya liada la o un tilt con no sé quién el décimo contigo sí a ver a ver si no me la lea uf menos mal que se ha metido en boxes porque me lo iba a comer en la frenada sabes de la de la recta atención 5 se le ha pegado o algo me ha hecho un error o algo porque ha bajado cuatro segundos y dos y 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 He reventado el motor. Ahora que está pillando a 5. Está pillando a 5, tío. Te oigo muy bajo. ¿Vas a estar a pillarme ya? Sí, llevo un rato intentando pillarte, pero no hay manera. Vaya putada. Hostia, estaba a punto de cancelar la reparación, tío. Me ha pasado a mí antes con el motor, tío. Uf, casi se le ha liado a 5. Saliendo de boxes, está de fantasma y no sé por qué ha pegado un volantazo el tío que casi se va contra el muro. Se habrá asustado al verte. Sí, pues mira, voy quinto, el cuarto, pero con una vuelta, ¿sabes? Eso es súper raro, tío. Ya, ya, ya. Lo que va fatal de neumáticos el tío. Porque lo veo, madre mía, de lado a lado. Supongo que va a entrar ahora boxes. No me pone tiempo con 5, que va por la vuelta, claro. Uy, que se va contra el muro. Uf, chaval, casi se estampa de bien. Lleva a los neumáticos a saco de mal, yo creo. 5. Sí, sí, porque, puff, en las S, casi se va contra el muro. Le ha adelantado, pero... Mira, mira, que se va afuera. Uf. Yo no sé cómo no ha entrado aún. Es raro, eh, porque 5 suele tener una comisión bastante fina. Pues, va de lado a lado. Hostia, chulequín, se ha pegado, eh. Y Eucson se ha ido, tío. ¿Qué? Eucson. Ha puesto bien jugado y se ha ido. Sí. Pues eso, no más sigue, tío. No, no, uf, uf. Barça otra vez en el medio, tío. En el medio de las S, que casi me lo como yo, y Wontil delante mío. Buah, es que vaya librada, chaval. Chulequín se le ha pegado de bien, eh, porque se ha puesto cuarto. Lázaro, primera hora, increíble. Yo creo que Lázaro ya va primero cómodo, ¿sabes? No sé, yo creo que no. Yo creo que sí. Es que no veo los tiempos, claro. Y la ha pasado algo, porque le he sacado 10 segundos de golpe. Salía de boxes. Ah, vale. Pues a mí no me lo marca, tío, cuando entran algunos. No, tío. Mira que está, tecna de la tensión. ¿Qué vas, Miguel? ¿Quizó? Sí. Venga, 22 minutitos, señores, vamos. ¿Homos dos cojones? Ya hemos aguantado ya. Hazle tapón. ¿Qué va, qué va en un broo, tío? No, hombre, que es broma, tío. Que va, es broma. Mira, ¿ves? Ahora le acabo de coger 30 segundos, no, 20 segundos. Ha pasado de un minuto a diez. Ya, supongo, porque si no, tío, no lo entiendo. Sí, sí, sí. No, nada. No, nada. Al parça. Sí, tío. No, aquí ya he roto moto, he roto todo Vale, vale Como tú piensas que Hasta los primeros Ya, ya, yo lo dije, tío Tan estrecho y tanta curva y todo Y tanta chican No, 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 no Bars deberá entrenar un poco más con nosotros en tres semanas Para seguir Bars Sí Aliru no creo ¿El qué? Que me ha reventado, tío Ha reventado el moto y todo 5 abandonado 5 abandonado A estos que se le ha ido, o eso O que alguien la ha puteado Que también puede ser A ver, voy a ver ahora el disco Fua, qué ganas de fumarme un cigarro, tío Te agarro y fe Yo lo he hecho ya Ya te digo No pones el ocio y fuera, tío ¿Qué tal, Zoripan? ¿Cómo va? Veo que el azar no lo lleva bien, ¿no? No sé si has estado en su directo No sé si has estado en su directo ¿Qué tal, Zoripan? 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 Chico, yo creo que se le ha caído la conexión o algo, tío, porque es raro. O eso es que ha tenido algún problema. Vaya ruptura de motor que acabo de hacer. En el edificio, tío, hola. Uff. Uff. Estoy teniendo una suerte con los doblados, tío. Hostia, se le ha caído a Gallego. Y sola, se le ha caído a Gallego. Pero no aceleréis a fondo, tío. Es que me va a joderla en la chica, en el bars. Uff, menos mal. Menos mal que nos ha derrapado. Es que estoy teniendo una churra con los doblados, que no os lo podéis ni imaginar, tío. En vez de soltar un poco el acelerador y que pase, los tíos aceleran a fondo y te dejan pasar en el peor momento, que es justo antes de la curva. Sí, sí. A ver, Cico estaba por delante de Chule. Se salió de pista y seguida tente de sala. Vale, vale. Ya lo miraremos, ya. Ya. Yo creo que me voy a quedar en Opción, tío. Hoy hay Manufacturer, es verdad, tío. Buah. Yo ahora mismo el último. Sí. Sí, como lo voy a ir. Sí. 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 1 décimo ¿Cómo? ¿Cómo que voy tercero? ¿Se ha caído la dieta? No sé, pero voy tercero Perdóname, madre, ¿a qué hemos liado aquí, tío? ¿Helio? Hostia, acá, tío Se ha caído Mira Le pida permiso al vecino Porque si no, se pone a ver netlink Si puedo pasar lo que pasa Claro, todavía es muy flojito, Lito Eso, tío, que le pida permiso al vecino, tío Con todo Con todo pie en el wifi El wifi Tengo a Lázaro delante Ojo, buen ritmo No, pero porque acaba de salir de boxes Ay, ay, ay Cago en la puta ya, tío Hostia ya, tío Tengo lunch, tío Esto no, tío Sí, a mí el primero de esas clases ha quedado cinco minutos Cuidado, letos Hola No he entrado, tío Me voy a quedar sin gasolina ¿Qué dices? ¿Ahorra, ahorra? ¿Cuánto llevas? 0,3 o algo así Es que me he despistado con vosotros, tío Tío, es que el... Te lo juro que el Vars este, tío Vamos a hablar con él seriamente 10 minutitos Venga, señores Y vamos a la Manufacture Bueno, un descansito Y a la Manufacture Ah, es a las 9, creo, ¿no? Sí Sí, pero esto es una horita de diferencia Perfecto Tiempo a darme gocea Mira, tío, me hace unas palomitas ya Ojo 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 a eso, ¿eh, tú? O sea, sería Ojo, ojo Fua, tío, vaya liada Mira, un cigarrito de esos buenos que saben a humo Oiga, ahí Vaya liada Menos mal que he entrado ya ¿Quién saldrá antes, Nelly? ¿Quién saldrá antes? Ah, claro, sí, tengo que reparar el coche Vamos Vamos hostia puta neumáticos fríos y pianos nada bueno grande black así de ajustear al peor de todos se cree hoy pues agradecer esos 12 espectadores ahí grande mena que pasa tío aquí aguantando ya estos 8 minutos que quedan carrera dura donde las haya muy dura tío pues para mi fue más dura la de las arte pero porque era más novatos sabes en esta voy más confiado no sé por qué en las arte iba muy acojonado tío mi primer evento gr1 el volante nuevo por fin han bajado el tiempo tío de mejor vuelta por eso gracias por ese volante tío perdona que estoy con la concentración y no me quiero hostiar porque me estoy yendo de de miguelink a un 704 y a el luis z n y r grandes por ese follow Estamos aquí acabando un evento de resistencia de una hora y media Hostia, yo me voy contigo, tío Tranqui, tranqui, no pasa nada No he roto nada, por suerte No, guay, yo sigo el trasero Guay, Abel debe de estar hasta la polla de mí ¿Por qué? Porque me lleva detrás, o sea, va detrás mío desde el principio de la carrera Y ve que sube, baja, sube, baja el tiempo de diferencia Y debe de estar ahí pensando, me cago en la puta, tío, no lo pillo nunca Igual que yo al segundo, eh Ahora al segundo, antes del quinto ¿Tú eres tercero, Miguelín? Tercero, pero porque se han ido los... Leyenda y quién más Y... Cienco Ah, vale Leyenda, cienco, sí Y ya está No, ya está, porque iba a quinto Ojo, Abel, detrás de mí Será, Abel Abel, sí, sí Venga, los últimos cuatro minutitos, señores de carrera, vamos Ahí está, ahí está Hostia puta, tío ¿Qué? Eh, gracias por ese follow, Lorex91 Grande, tío Bueno, eso ya ha quedado tres minutos de carrera Ya mejor no vamos a quedar Tenemos al quinto a un minuto Y al de detrás Creo que lo hemos doblado una vez O sea, como mínimo Ya desde buen inicio Esta carrera ha dejado de ser Como interesante más que nada Por el hecho de Bueno, una rotura de motor y tal Que hemos tenido Entonces ya Se ha obligado a parar La primera vuelta O sea que Carrera complicada Ya nada, tío 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. Así que que me vaya recortando Viabel, pero yo lo siento mucho, voy a asegurar. Última o penúltima vuelta, ¿no? Sí, sí. Ya, ya, por eso no me la voy a jugar, tengo 30 segundos, más de 30, bueno, tenía 40 segundos, pero con lo que me ha recortado en una vuelta. Debe de estar flipando Viabel ahora. ¿Qué va a hacer en modo ahorro? Sí. Bueno, en modo ahorro voy en modo doblado. Vamos, Deco, ahí está detrás. ¿Quién ha quedado primero ahí? Lázaro va. Lázaro, ¿no? ¿Quién va detrás? Aquí Tito, y luego Carlito, y luego Evo. ¡Gracias! 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 ¡Buena! Sí, ha estado bien, tío, la pena, son los primeros que se han caído en nuestra sala. A ver, que yo he quedado tercero gracias a ellos, pero tendría que haber quedado quinto. Ya ves. A mí el único que me ha doblado es Lázaro y Chulequín ahora en la última vuelta porque íbamos juntos. O sea, aquí lo único que no está doblado es el primero. Hasta el segundo está doblado, chaval. Aquí también, Chulequín, doblado en una vuelta. Sí, sí. Es flipa, ¿eh? Yo cuatro vueltas, chaval. Diez vueltas, ¿eh? El Vars, y a saber, el penúltimo. El Vars, y a ver. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí Buah, es que he ido Administrando la diferencia entre tú y yo O sea, al final las dos últimas vueltas He dicho, voy Ahí en modo seguro